Coge la pelota, pero nosotros nos vamos a la banda y vemos a Carlo Ancelotti. En sus labios se lee perfectamente, Rodrigo. Lo vamos a ver otra vez ahí, en sus labios, Rodrigo. Es el que había pensado el italiano que debía lanzar el penalti, pero es José Lu finalmente el que asume esa responsabilidad. Lanza, falla, ¿y qué hace Sergio Herrera? Pues dedicárselo a esa grada, a ese fondo de la animación que minutos antes pedía una manita, quería un gol más. Entonces, pues Ancelotti le recrimina desde la banda. El juez de línea también le pide explicaciones. Sergio Herrera, que se justifica en plan, yo no he hecho nada, no he hecho nada. Pero después de recapacitar un poco, Sergio Herrera se da cuenta que ha cometido un error, pide perdón y se resuelve ese conflicto que genera el fútbol y esos minutos tensos. Bueno, pues ahí lo tenían, bueno, el Bernabéu pidiendo una manita, una manita. Ahora Sergio Herrera quien detenía las intenciones de José Lu y luego se daba la vuelta y hacia la afición le sacaba la mano, como diciendo, sí, una manita, una manita, lo que yo te diga. Luego terminaba pidiendo disculpas porque lo cierto es que al final también te has comido cuatro goles por parte del Bernabéu. Sí, es un poco lo que decía antes Rafa, se equivoca de repente y luego pide perdón rápidamente y ya está. Es un gesto muy deportivo, al final evidentemente el encaliente celebra la parada de penalti. La no manita, la no manita, pero luego dice, perdón, perdón por el gesto, perdón a la grada del Bernabéu. A ver, es que tienes que tener sangre de hielo para no...